Bueno Tipo de discontinuidades Una función es continua Te quiero ver escribiendo Que no te veo escribiendo Tomar apuntes Porque yo no te voy a escribir todo lo que tú tienes que escribir Tú tienes la costumbre, la mala costumbre De mirar la pizarra, venga lo que escriba el profesor Lo escribo yo, no tienes que tomar apuntes Una función es continua Si se puede dibujar Sin levantar el lápiz del papel Ahora Discontinuidades Puede ser Esto se llama discontinuidad de salto finito No te veo dibujando Venga Es que no tienes que esperar Luego Si tiene una cosa Que se llama asíntota vertical Por ejemplo Es así Y es así Esto se llama de salto infinito Que ya veremos Que funciones tienen esta discontinuidad A ti en este tema Si te ponen una versión te van a poner Dibuja una función y di dos tipos de discontinuidad Si es así es salto finito Si es así es salto infinito Y luego están las raras Que te dibujan una cosa así y te ponen un hueco Y estas son de hueco Y la función tiene un hueco Porque si Vale Esos son los tipos de discontinuidades Y el ejercicio que te van a poner a ti Es simplemente Hacer un dibujo Y identificar Esta es de salto finito Esta es de salto infinito Y esta es de hueco Y ya está Pero luego veremos Los tipos de funciones Que va a dar en el siguiente tema Cuáles tienen asíntota Por qué tienen discontinuidad